La Volpe Van es un grupo de rock formado por músicos canarios. Es una familia sonora, es un grupo de amigos que nos conocemos de toda la vida con una idea que es la música, decidimos juntarnos y en Barcelona luchar y hacer un grupo. Entonces hemos estado tocando en Barcelona sobre todo, en Madrid, en Canarias y después de grabar el primer disco en 2014, gracias a ustedes también, cuando lo financiamos por el Verkami, pues hemos decidido dos años después volver. Todo este tiempo hemos estado trabajando en un sonido nuevo y en nuevas canciones y ha llegado el momento de plasmarlo en un segundo disco. Mucha gente nos pregunta que qué es aquello de Verkami, crowdfunding, micromecenazgo y bueno, no es otra cosa que apostar por los artistas antes de que saquen su trabajo. Es decir, tú compras el disco antes de que salga. El dinero iría destinado a diferentes cosas como es la grabación, masterización, la producción del disco, también las copias y también unas recompensas que es lo que se llevaría a cada mecena. Es decir, camisetas, pegatinas, póster y demás merchandising exclusivos que eso lo pueden conseguir a través de esta plataforma y a través de esta campaña. Y gracias al apoyo de todos ustedes de aquí para atrás hemos tenido fuerzas y ganas de volver a meternos otra vez de lleno en el local y explorar nuestro sonido y ir más allá y ofrecer más de nosotros mismos. Esperemos contar con todo su apoyo y su ilusión porque la música es de quien la hace y de quien la escucha también. Muchas gracias. Gracias.